Ahora vamos a ver esto, las mentiras del desarrollo personal y el falso daño de los jobs. Sirion. Sirion nos va a explicar por qué el desarrollo personal es mentira. Básicamente va a criticar los respetos. Miña, 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 miña. Oh, oh, oh. Gente, un minuto de silencio para el himno del canal. Cerdo, 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 cerdo. cerdo 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 pierdes el tiempo jugando videojuegos cuando hablamos de videojuegos nuestra forma de verlos puede ser mira mira qué país es este qué país es este quién me puede decir que vaya gente hay una señora con un turbante en un desierto hay una señora con un turbante en un desierto m preco dice arabia por ejemplo por ejemplo puede ser pues vamos a buscar en maps para que me dulceo para que me dulceo por ejemplo dices tú que arabia peruquistán o sea algunos pueden estar tirando por casajastán o algo así no o afganistán no es como hay una señora en un desierto entonces es bastante probable que lo podemos ver por alguna especie de zona desiértica puede ser alguna parte de egipto lo que sea pero y si yo te dijera que no que en realidad es bolivia porque si es un desierto no tiene mar y aquí no tenemos mar entonces esto es al final es en bolivia cómo va a ser cómo va a ser arabia y pensar en lo que nos aportan y el valor que tienen es un poco complicado pues mientras que para alguien como yo pueden ser una ventana a vivir experiencias increíbles y aprender distintas cosas con ellos para alguien más pueden ser sólo un método de entretenimiento más una pérdida de tiempo cada año que me compraba el fifa ese año me iba fatal en los estudios no pienso volver a jugar a videojuegos que o sea él se compró el fifa y automáticamente el fifa tiene una especie de brujería oculta que hacía que bajaran sus notas en los estudios o cómo funciona eso es una especie de pseudociencia los tumbantes es para ocultar el peinado también pero no voy a poder a dejar poner palestina no sé por qué no te dejamos en palestina bueno por algo debe ser en mi vida y si tú juegas a videojuegos deberías dejar los videojuegos por completo y no volver a tocarnos en tu vida tienen captura tienen captura tienen captura banda han captura no debería haber tocado un videojuego en mi vida y si usted dice eso habrá que creerte no vamos a tener que creerte chaval saquen clip saquen clip banda jugar a videojuegos en cambio no presenta ninguna utilidad más allá de evadirte primero y más obvio jugar a videojuegos no presenta ninguna utilidad más allá de evadirte pero me voy a comprar una silla que está hecha para estar horas y horas delante de la pc sin dañarme demasiado la espalda no así que estas horas y horas grabando un videojuegos en cambio no presenta ninguna utilidad más allá de evadirte primero y más obvia razón son una pérdida de tiempo recientemente me topé con algunos de estos vídeos que hablan acerca del supuesto daño el mando es un true master y este de pelea o el mando normal este es un true master y el otro es un mando de todas las bucas amas sting de juego de pelea es el primero que te sale espérate es que se me cerró esta peña aquí vamos a seguir es jugar videojuegos y por qué deberías dejarlos para siempre pues son una simple pérdida de tiempo pero siento que es hora de hablar de esto esto a mí me parece una pendejadota como a mí mismo en videojuegos hay otro hobby ya está cualquier hobby que tome más de 17 horas al día es una pérdida de tiempo porque estás perdiendo tu miserable tiempo de vida pero bro es un hobby como cualquier otro como lees un libro, como ves una película, como cualquier otra cosa ya está pero lees un libro es más justo y que jugaste un videojuego bueno depende del libro y depende del juego porque si lo que te estás leyendo es el manifiesto comunista estás perdiendo el tiempo de una forma más miserable todavía que jugando al FIFA un poco más a fondo dejar de estigmatizar al público general y sobre todo hablar de las dañinas mentiras del supuesto desarrollo personal y el victimismo que puede generar para manipularte porque si mucho de lo que veremos a continuación no son más que verdades a medias historias de poco autocontrol y una visión del mundo muy distorsionada con el único fin de manipularte emocionalmente y hacerte pagar cursos o plataformas de supuesta autoayuda manchando de paso la industria que muchos amamos de forma asquerosa así que piensa un poco en la pregunta inicial mientras te hablo de las mentiras de la autoayuda y el falso daño de los videojuegos tenemos que empezar por lo más recurrente que se dice en estos videos y discursos vacíos los videojuegos son una pérdida de tiempo esta afirmación debo decir que sí, en su mayoría es verdad no se esperaban eso, ¿cierto? pero esto realmente no es algo malo veámoslo más a fondo yo realmente sigo jugando a videojuegos porque... bueno, es parte de mi trabajo, ¿no? pero... pero si yo no trabajara de esto si esto no fuera a qué hora lo que me quiero dedicar y a lo que estoy intentando echar adelante aún así jugaría videojuegos jugaría quizá más de lo que estoy jugando ahora pero no tanto, ¿sabes? yo jugaría 2-3 horitas al día pero es que yo no juego 2-3 horitas al día yo juego 2-3 horas a la semana ¿entiendes? pero por el hecho de que ese tiempo estoy todo el tiempo a la casa mi trabajo en cualquier momento da igual cuánto haga siempre puedo hacer más porque todo el tiempo tengo algo que hacer todo el tiempo puedo estar escribiendo algo todo el tiempo puedo estar streameando todo el tiempo puedo estar editando porque tengo videos acumulados hay guiones de... tengo 400 guiones de Gabo acumulados en videos que voy a ir sacando semanalmente así que cualquier momento en el que yo no esté trabajando es tiempo perdido o así lo veo yo pero si yo trabajara en un trabajo de ir a un lugar chambearle las 8-10 horas que estoy en el trabajo y luego virar para la casa podría darme el lujo de jugar pero como mi trabajo es esto y ese tiempo lo puedo reinvertir en hacer más esto entonces no tiene ningún sentido que lo haga en un futuro cuando gane dinero suficiente y simplemente streameando ya está puedo mantenerme solo y tengo editores que me dan el resto del trabajo pues en ese entonces subiré un poco más las horas de ocio pero ahora mismo no me lo puedo permitir pero realmente métete 3-4 horas jugando al día pues tampoco le veo el apocalipsis pero bueno, depende porque la gente te dice no, es que estás perdiendo tiempo ya va tú no pierdes 3 o 4 horas al día de vida no coma pinga los videojuegos son un método de entretenimiento más que sirve precisamente para eso perder el tiempo realizando algo que disfrutas llámalo ver películas leer algún libro o jugar videojuegos todas estas cosas son formas recreativas de disfrutar ¿qué? lamento bolivianos hacer tus tiempos libres algo que es completamente necesario para poder sobrellevar una buena salud mental ¿qué tal Jared? estamos viendo videos tú pásate por aquí lo que pasa aquí es que todos estos grandes pensadores motivacionales siguen ese pensamiento tóxico de aprovechar cada segundo de una forma exagerada buscando algo que los vuelva más productivos cada segundo ignorando completamente que estar con la mente tan llena de ese supuesto progreso personal puede terminar en descuidos emocionales y es que la verdadera pregunta es ¿por qué debería ser productivo las 24 horas del día? aquí es donde puedes ver la frágil y distorsionada visión de la vida que tienen estas personas teniendo una percepción donde según ellos todos tienen las mismas oportunidades y todos pueden lograrlo todo solo porque sí vamos a la típica mentalidad de tiburón del pobre es pobre porque quiere y es que no estoy exagerando literalmente dijeron textualmente y eso es una cosa clara mi visión no es el pobre es pobre porque quiere pero sí que el rico el que nace pobre y se vuelve rico tuvo que chambear como un desgraciado para llegar ahí entonces de nuevo nadie quiere ser pobre eso es una tontería pero sí que tenías que esforzar si quieres echar pa'lante y lo es que la meritocracia no existe pues me parece una mentalidad ha fracasado toda la vida pero bueno letras de la método boliviano ¿sois boliviano? no, terrible ¿cuál es el himno de boliviano? la método boliviano está demasiado basado es mi trabajo Matuta Wolf ¿qué quiere que te diga? Pandro ¿ya viste un vídeo sobre la PC5? pregunta seria no, no lo he visto no me he enterado de nada de lo de la PC5 veo a la gente hablando de lo de la PC5 pero no sé qué se me parece que el del vídeo es muy victimista bueno tienes la capacidad de hacer algo dentro del juego lo más seguro es que lo puedas hacer también fuera de un juego si si es muy probable es muy probable hay cosas en los videojuegos que los puedo hacer afuera también hay cosas que puedo hacer afuera del videojuego que es lo más normal del mundo o sea o sea si si es posible hacer ciertas cosas ahí aquí no por acá hay cosas que veo en los juegos que lo más probable es que lo puedo hacer también es que no quiero se lo que pasa es que no nos hemos ido suficiente hay el gym, pero yo creo que con un poquito más de pre-entreno esto es lo que pasa cuando vas al gym normalmente con Undertale y mezclas el pre-entreno lo echas en Red Bull le metes café y te lo tragas me encanta la música tú o yo este juego es la hostia este juego es la caña cuando lo podemos ver en top 20 10 peores dictadores del siglo XX de Darío D6 si coges el link y lo dejas en Discord y lo vemos otro día porque ya los videos de hoy los tenemos seleccionados entonces otro día lo podemos ver pero hoy no me va a dar tiempo hoy vamos lento me estoy durmiendo a ver Dios mío estoy muriendo tengo que dormir más de 3 horas al día más probable es que lo puedas hacer también en la vida real ya me voy a poner un ejemplo así súper exagerado ¿no? los viejos es un guerrero un héroe ¿no? pues ¿por qué no te conviertes un héroe o un guerrero en la vida real? sí amigo que te dicen cada cosa que te venga esto Padro podemos con el Space Marine podrás hacer gameplay de capítulos para rellenar sí puedo hacer eso por supuesto me volveré un guerrero heroico en medio país latinoamericano porque si puedo hacernos los videojuegos ¿por qué no en la vida real? al servicio de la comunidad se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón otro interesante es la supuesta razón del por qué jugamos porque si tú pensabas que jugabas para divertir pasa el link del disco ah sí te voy a pasar ahora aquí aquí está es que por lo general hay un moderador que se encarga de hacer estas cosas pero como no les pago no vienen entonces está déjame fijar el mensaje para que esté para la siguiente gente ahí está ahí tienes el link del disco gracias por pasarse por acá te equivocas ellos han llegado a la majestuosa conclusión de que jugamos porque hacer las cosas en el mundo virtual es más fácil que en el mundo real ¿perdona? en papel esto puede sonar creíble así como el ser 100% productivo pero realmente es de nuevo una verdad a medias obviamente hacer cosas en videojuegos es más fácil pero esto es porque bueno depende ganar en el Street Fighter es más difícil que ganar en la vida deben ser prácticos para su entretenimiento tú no juegas un Mortal Kombat porque quieras aprender artes marciales reales no juegas un Call of Duty para alistarte al ejército el próximo año y definitivamente no juegas un GTA para volverte un crimen no me estás diciendo que los repiles no pueden diferenciar la realidad de la afición criminal sádico algún día todo recae de nuevo en el propósito de los juegos en sí mismo y aun con eso existen nichos tampoco juegas Minecraft porque quieres ser retrasado mental en la vida real o sea es toda una simulación los específicos para ciertas cosas como lo son los juegos de simulación que podrían perfectamente entrar en este supuesto argumento y demostrar que un buen juego puede ser igual de complejo que una actividad real no todos los juegos son fáciles y sí voy a mencionar a Dark Souls porque me parece importante recalcar el hecho de la motivación que te pueden dar juegos de este estilo porque no todo tiene que ser esto me parece otra pendejada wow juegas Dark Souls y te motiva a mejorar en la vida no pendejo simplemente eres un gordo Dark Souls ya está siempre tan demandante la respuesta no siempre debe ser pues ve al gym bro pues deja tus malos hábitos bro pues compra mi curso de autoayuda de 50 euros para que te sientas mejor a ver el consejo de dejar los malos hábitos y de ir al gym yo los veo plausibles son buenos consejos ir al gimnasio es bueno y eh sí siempre cuando te pinchan y te empastille y los malos hábitos son malos o sea fumar hacerte 27 bajas al día esas son cosas que son objetivamente te están haciendo daño o mínimo no son las cosas más provechosas del mundo ya lo de comprar mi 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 entrada a la secta está más cabrón ¿no? el poder afrontar desafíos complicados en entornos más control Pablo ¿para cuándo la estafa? algún día tenemos que hacernos una sectica por aquí vamos a hacernos una secta un día es un buen consejo para dar un buen consejo no te hace alguien que siempre exacto exacto ya está diste un buen consejo gracias lo tomo pero de ahí a seguir todo lo que te dice un señor que no ha conseguido nada en su vida y su mayor logro es estafar a gente con un curso imagínate controlados y seguros pueden llevar un mejor desarrollo mental y de confianza pues aunque en efecto no estás ganando nada real tampoco estás apostando perdiendo algo real pero sí puedes intentarlo hasta ir al gin y los malos oídos son malos sí pero últimamente con los respires ha perdido su valor no ha perdido su valor ha perdido su credibilidad ¿sabes? es como que la pechuga de pollo es una carne con mucha proteína pero como a los comunistas les gusta la pechuga de pollo ya la pechuga de pollo es una mierda de comida no, no, sigue siendo una buena comida que a los comunistas les guste no quiere decir que sea una mala comida el lío es que pierde credibilidad te ven en un restaurante comiendo pechuga de pollo y todo el mundo piensa que eres comunista es lo mismo ¿no? o sea yo te digo, oye que vayas al gin y dejas el cigarro y dices, eres repiler no soy repiler, tengo sentido común que repiler diga algo con sentido común no quiere decir que repiler tenga sentido común quiere decir que diga algo con sentido común pero bueno Evo Morales, comer pollo te hace gay pero Evo Morales boliviano no siempre es la respuesta a todos los problemas sin una buena mentalidad y una buena confianza lograr un objetivo podría volverse algo imposible pero por sobre todas las cosas esos tipos suelen evitar mencionar el valor cultural y artístico que tiene la industria y esto es algo que especialmente me molesta pues es sin duda una de las partes más hermosas de los videojuegos y de las que puedes aprender mucho y esto lo digo tal vez de forma muy personal pues este último año tuve la oportunidad de probar juegos pescado pero en de Chile ¿no? que pescado por eso como Persona 3 Reload el cual tuvo un impacto tan grande en mi mentalidad al punto de ponerme a pensar en el valor de la vida y los vínculos que generamos con los demás a lo largo de esta o en un caso un poco más pequeño los Project Diva de Hatsune no sé es que ya no juego Persona wey yo si tengo buen gusto el chile Juegos de ritmo que pese a poder verse simples me hicieron ver la importancia de un buen diseño de gameplay y artístico detrás de un juego de ritmo para no solo lograr que funcione wow pero este chamaco se la revive sino que también marque la diferencia y sea realmente increíble tomando como conexión un idol virtual que ni siquiera existe pero que fue capaz de apegarse a muchas personas y a la cultura del internet en general al punto de ahora tenerla cantando covers de música hispana de forma muy chistosa y mención ay ay tengo que buscar yo tengo que buscar a ver si existe man tengo que buscar porque esto tiene que existir Hatsune su enemigo no si esto existe si esto existe listo soy feliz eh no no es cine es cine es 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 absoluto y putrefacto cine amo Bolivia es eres la única persona que creo que ha dicho eso en la olla que es no es cine un peruano cantando lamento boliviano es muy bueno eh lamento lamento causa es es no bro yo no hablo en come palomas lamento perdón se me salió en Bolivia al internet toca ser pandro eh uff lamento estos dos ejemplos porque ambos tendrán videos más a fondo próximamente en el canal así que no olvides suscribirte si te gusta de verlos cuando salgan y también podrías revisar el botón de miembros super gracias que hay en la parte de abajo del video para apoyar más a sacar los videos más rápido porque tú sabes necesito comer regresando al punto encontrar este valor tan bonito e interesante en los juegos son cosas que solo pueden darse si les dedicas un poco de tu tiempo a estas maravillosas experiencias tiempo que para estas personas estás perdiendo pues el solo hecho de que lo uses para jugar y no para crecer como persona sea lo que pero si en ese tiempo están viendo videos de yao por el amor de dios sea que eso signifique pero que es lo que hace que tanto hacen los repealers que son infinitamente mejor que cualquier persona que haya tocado un videojuego en su vida que es lo que hacen los repealers todo el día que son tan productivos pero nunca consiguen nada yo no entiendo donde están esos repealers que consiguen cosas que están aquí con nosotros no los entiendo donde están esos repealers loco coger tú crees que los repealers cogen bro tú crees que una persona que tiene afecto femenino y folla se va a meter en la repeal si precisamente se meten en la repeal porque las mujeres no le dan bola tú crees de verdad que esa persona coge lo invalida completamente porque sí así funciona el pensamiento de estas personas ahora esto significa que los videojuegos no tengan nada de malo por supuesto que no así que hablemos un poco por encima de problemas reales que te pueden causar los si pasa si pasa que repealers cogen los repealers no cogen los únicos repealers que cogen son los que venden cursos porque tienen dinero si es que cogen porque no sé ni si eso cogen pregunta de la green que se la pasa criticando lo que es pero pero repeal también le da palo repeal griffy también le da palo a los repealers al final repealers tiene 3 o 4 videos diciendo ah si ya es un juego y juega lo que van a jugar pero bueno tampoco pierdes el tiempo pero ojo lo de meterte en más de 5 horas jugando en un día tampoco lo justifico bro tienes que hacerlo con tu vida yo me metí durante un tiempo jugando bastantes horas al día porque quería hacer de esto mi trabajo pero yo lo veía como una inversión a largo plazo no lo veía o sea simplemente juego por división si cuando eres un adolescente está bien ya cuando creces empieza a tener pelos en los huevos dice bro es momento de enfocarnos ya no yo si cojo un resfriado ya con la única mujer que coge es con madura si ya está esta mira folla riquísima esta coge riquísima de hecho tengo aquí tengo aquí si se dan cuenta tengo aquí como callos se dan cuenta de los callos que tengo aquí vieron esos callos aquí estos callos esos callos son de hacer ejercicio por lo general cuando haces calistenia o ejercicio físico te salen más callos que cuando haces pesas entonces esos callos se me han calmado antes los tenía mucho más mucho más protuberantes y esos callos de ahí cuando haces barras se salen muchos callos eso es de de la misma manera mira te lo juro mira en la derecha también tengo no es de no es de masturbarme esos callos son de hacer ejercicio se los juro dios mío esos dedos dios mío esos dedos si yo se esos callos esos callos son la hostia cuando tengan callos tienen que ir a hacer barra y cuando hagan barra que tengan callos después cuando lo tengan novia tienes que coger y el pezón de tu novia pasarle los callos así mira este es el pezón de tu novia y tu coges y le pasas los callos así por el pezón les encanta se re enamoran eso o sea te pertenece es como la novia de la piscin te pertenece para siempre los videojuegos empezando por la propia adicción que estos pueden generar y aunque estos que rico son de pajas son de pajas me las hago con las dos manos me las hago así así con las dos manos me las hago al mismo tiempo el tune muy aterrador no es tal ni si si te creo hazlo porque tú veas no no o sea les encanta es una cosa el que pueden aparentar los titulares de noticieros amarillistas para empezar no se pueden catalogar como una droga pues la de neta te lo juro tu medición especifica que debe ser alguna sustancia que al introducirse en tu cuerpo genera algún tipo de cambio psicoactivo de que está hablando este señor me perdí completo pueden generar y aunque esto suene muy aterrador no está al nivel que pueden aparentar los titulares de noticias que rico te equivocaste de profesión con esas manos de albañil chiruno 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 puedo ser protólogo también o urólogo te puedo manosear un poco ahí para que para ver si tienes cáncer de próstata si no si te dan miedo los hospitales o están muy caros yo voy a ir así a ver 36 grados para empezar no se pueden catalogar como una droga pues la definición especifica que debe ser alguna sustancia que al introducirse en tu cuerpo genera algún tipo de cambio psicoactivo o fisiológico así que por más que quieras no puedes introducirte un juego por más raro que suene eso pero eso no significa que introducirse en tu cuerpo genera algún tipo de cambio psicoactivo o fisiológico así que por más que quieras no puedes introducirte un juego por más depende el Edden Ring yo tenía una gana de metérmelo por el culo impresionante pero a ver enseño mandro echate crema en la mano no es mala mandro debería más raro que suene tienes un belsebu arriba de la cama si esto me lo cogen los haitianos de Ohio si esto me lo cogen se lo meriendan tienen pa alimentar ahí ti completo dímelo tranquilo me lo cogen con lo que estaba y voy a resencar no era un belsebu no estabas hablando del reguero de la cama estabas hablando del gato evidentemente quiero pensar ¿verdad que sí? a ver seguimos que rico corrección no solo las manos también tienes pies de albañil chiruno 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 yo por ejemplo soy adicto a la teta porque al final el ser adicto a una actividad en concreto es bastante simple al no contar con una barrera social también soy adicto a trabajo estoy enfermo con editar como lo pueden ser las drogas y toda la información que tenemos de ellas y sus daños a corto medio y largo plazo pues al iniciarlo verás como una actividad más pero cuando menos te des cuenta podrías haber generado una dependencia a ello al punto de necesitar hacerlo para no sentirte mal sin importar que esto te traiga a ver este gato si lo tienes todo de albañil donde está tu mochila de barbie no te la debo te la debo te la debo cabrón ahí sí ah you got me terrible este gato no se lo comen los haitianos el gato se comen los haitianos por eso está seguro problemas a ti y negro si saben que es un gato si a mes no o sea ese gato era si a mes lo que se puso negro con el tiempo entonces no lo tienes todo no lo tengo todo igual las personas que te rodean y en los videojuegos hay cierto sector de la industria que de manera muy inmoral y de ética muy cuestionable se dedican a crear juegos que generen este tipo de adicción con gameplay repetitivo pero satisfactorio y diversos estímulos que te empujan a seguir jugando por ejemplo y todo esto por el módico precio de nada porque si estoy hablando de los juegos free to play y sobre todo los que cuentan con microtransacciones y en específico lootboxes y sistemas gacha como lo pueden ser cualquier juego móvil actualmente o ustedes saben cualquier juego lo del gato si es real o sea se los voy a enseñar ven al cornelio cornelio ven ven cornelio cornelio ven ven cornelio aquí en Estados Unidos entonces tampoco es un problema demasiado grave China es producido por mi hoyo no puedo con el puto nombre Dios mío y es que al final las lootboxes y los sistemas gachas vienen a ser lo mismo que tu típica maquinita de apuestas solo que en lugar de generar algún beneficio entre comillas son para desbloquear cosméticos y en el peor de los casos ayudarte a la progresión del juego y esto es algo yo creo que es más útil yo creo que es más útil pagar al al FIFA porque te desbloqueen a Messi que ya me parece una pendejadota o sea pagar en el FIFA porque te desbloquean a Messi es una pendejadota pero eso me parece menos retrasado mental que pagar un curso o un respiro con lo que creo todos deberíamos estar en contra pues reservándome todo el daño que le hace a un desarrollo y las limitantes que esto trae para la progresión del juego y como esto afecta a nosotros como consumidores y jugadores que ese era un tema que ya revisaremos en un próximo video estas prácticas son muy dañinas y pueden generar problemas severos para los consumidores específicamente para los menores de edad volviendo los más propensos a caer en un vicio aún más machetazo en el ángel judicial no sé si lo saben pero del lado de acá hay una familia haitiana y del lado de acá hay otra familia haitiana los haitianos de acá venden hierba y los haitianos de acá algún día le puedo hacer una anécdota a los haitianos que viven del lado de acá como lo son los juegos de azar en casinos y todo esto lo pueden ver más a fondo en un video de Byte que tiene algún tiempo pero que sigue siendo una buena forma de informarse un poco al respecto del tema y de entender por qué es un problema para comenzar a ofrecer ayuda a quienes lo necesitan pero si en los videojuegos hay problemas reales ¿por qué en estos videos no se explican a fondo y se dedican a manchar a la industria en general? simple realmente no les importas ni tú ni tu estado en general ni cómo apoyarte tristemente muchas veces es el lado de la gente piensan que Yado es un dios que te quiere y que te va a ayudar Yado y este macho te aman cabrón ellos te aman y te van a ayudar no no bro quieren tu dinero retrasado es mentira yo sé sí suena horrible pero es la verdad muchos de estos creadores manejan el victimismo y la humillación para hacerte sentir mal y que termines teniendo una respuesta positiva a sus palabras respuestas que pueden introducirse en apoyar a su canal con interacciones compartir su contenido y en amigos tenemos que subir esas visitas respuestas amigos 300 380 visitas en un mes no tenemos que subir esas visitas amigos hay que subir esas visitas no hay que subirla ya no sé que es repeal RGS pero no lo está yendo muy bien seguramente es espantado seguramente es espantado si venimos aquí vemos aquí 460 mil visitas en los últimos 28 días y si vemos aquí en total 1.700.000 visitas quién diría que subir quién diría que subir reacciones daba daba tantas visitas quién diría que reaccionar me iba a pagar la renta impresionante es que puede introducirse en apoyar a su canal con interacciones compartir su contenido y en casos más altos comprar y consumir cursos o plataformas en los que estén asociados proyectos que te venden como una forma milagrosa para es que para mí tú perdiste toda tu credibilidad como ser humano y como lo que sea si le pagas un repeal o sea si le pagas un repeal tú o sea tú no puedes hablar de ningún tema en la vida ni de política ni de mujeres ni de liar ni de follar ni de nada ni de nada bro o sea tú le pagas a un cabrón para que te enseñe a ser hombre ¿entiendes? estamos fritos en el horno totalmente estamos perdidos completamente ... tu vida o al menos un sector de ella usando eslogans que podrían ser tan cuestionables como la propia adicción a los videojuegos vuélvete adicto a entrenar porque claro la adicción y el exceso de ejercicios no podían traer ningún problema futuro ¿cierto? y es que estas personas apuntan a sectores vulnerables personas que pueden sentirse perdidas rotas o infelices y les prometen soluciones mágicas para sus problemas teniendo tus típicos videos de crítica una puta zeta básicamente políticas sociales vacías fundamentales ¿no les parece como cuando el señor está oprimido por el capitalismo y su jefe es un cabrón y él trabaja ahí por un salario miserable porque es un inútil y nunca ha conseguido nada en la vida y viene un líder y te dice que va a redistribuir las riquezas y va a implantar el socialismo que le va a dar soluciones mágicas a sus problemas miserables ¿no le parece lo mismo? es que si me pasó güey créeme te lo juro tutoriales para poder hablar con mujeres porque si no lo sabían las mujeres son un tipo de ser mitológico y necesitas un manual para hablarles un tutorial para hablar con mujeres no sé como que todas las mujeres hablaran en euskera o algo así ¿no? te puedo operadito entrenar no creo que te puedo operadito entrenar sobre todo porque el cuerpo tiene un cansancio x me da miedo las mujeres bro imagínate no puedo estás loco me da miedo si eres mujer puedes simplemente llegar y actuar como un ser humano decente porque por dios eso no funciona bro es que no a mi lo de tener miedo hablarle a una chica porque quieres ligar con ella se entiende cuando tienes 15 años cabrón o 10-15 años que eres un chamaco inseguro pero cuando ya te han rebotado 47 veces ya te la pelas ¿no? o sea el típico meme cuando estoy ligando de broma ligo mejor que cuando ligo en serio yo lo entiendo porque tienes más seguridad y en realidad te vale un poco de verga el resultado de esa interacción pero ya ese miedo tú lo pierdes ya cuando tienes unos pelitos en los huevos man cabrón imagínate tú relaciones a Green pendejo ha subido tremendos videos Green pendejo se llama o a Green Space hay un canal que se llama Green pendejo no sabía gente hacer reír a la gente funciona hay un montón de cosas que funcionan pero bueno ¿pero dónde pasó eso con la mina de Jin y me la otra vez? a ver cabrón lo que me pasó con la mina de Jin es que primero no la conozco de nada segundo habla en inglés y yo no soy el hombre más versado en inglés tercero estamos en un gimnasio ok no estamos yendo a salir a ningún lado ni es mi compañera de habla ni nada no la conozco de nada le puedo decir algo y puedo hacer una interacción con ella pero no la primera vez así que la veo una cosa a ver una cosa natural por ejemplo es que siempre vayamos a la misma hora y ya llega un punto en el que la has visto varias veces ella te ha visto varias veces y le dice y empieza una conversación pero es una chica que conocí el primer mismo fucking día llega se pone al lado de mí a hacer ejercicio de espalda y yo que voy a hacer voy a interactuar con ella la primera vez para que la tipa diga tremendo desesperado me acaba de ver ve que estoy buenísima y vine a interactuar conmigo es un desesperado a ver si sin ganó porque no queda natural esa interacción eso es ridículo pero eso no quiere decir que yo tenga miedo hablarle a ella quiere decir que ese no es el momento para hacerlo lo hago después cuando ella la he visto varias veces y puedo interactuar con ella o cuando es tu compañera de aula o tu compañera de trabajo o la señora que ves todos los días en McDonald's entiende tú no ligas la primera vez que hablas con ella pero bueno excusas tienes toda la razón coquetear en Mercadona está pasado a modo ahora se coquetea en Tiendas Nail que cosa son en Tiendas Nail no sé qué es eso cursos y productos milagrosos pero mandro yo soy asexual milagrosos que prometen hacerte millonario con ideas increíbles que funcionarán con pequeñas inversiones o leyendo libros como Padre Rico Padre Pobre o Hábitos Atómicos que tienen consejos que podrían resultar muy cuestionables y un constante mensaje invasivo de que estás desperdiciando tu vida y deberías refugiarte en su contenido de desarrollo personal llegando incluso a meterse con etapas del desarrollo básicas e importantes como lo pueden ser la infancia y diciendo que es una pérdida de tiempo y deberías comenzar con el desarrollo personal aun si eres un feto recién nacido a ver lo dejo a muchos extremos si yo tuviese la capacidad de virar en el tiempo y retomar mi vida desde que nací con los recuerdos que tengo ahora evidentemente me hubiese puesto a aprender a hacer cosas que pude haber aprendido en ese entonces y desperdiciar tiempo pero eso lo digo yo porque estoy hablando de la mentalidad de una persona que ya ha vivido tres o cuatro cosas y que le gusta enfocarse en las cosas pero aun así estoy eternamente agradecido con la infancia que tuve precisamente porque me divertí jugué todo lo que quise en la infancia y no me quedé con esa frustración para luego algo que ya resulta preocupante el niño tú lo dejas hacer fucking niño entiendes no ante la verdad y también existe este video que no supe donde catalogarlo solo me acabo de hacer una paja me dio risa y todo esto apela como ya dije público vulnerable el cual manipulan tengo que ver ese video loco me acabo de hacer una paja desgraciado esto lo debo que ver lo debo que ver hay que verlo lentamente para poder venderles productos y cursos que fácilmente podrían entrar en definiciones de estafas pero incluso ahí no termina la cosa pues metiéndome más en una de sus plataformas para mejorar teniendo como base el ejercicio pude encontrar vacantes para aplicar como trabajador en su empresa donde mira un esqueleto de tiburón boliviano estos son tiburones bolivianos sus videos para motivarte a entrar a trabajar con ellos no son dándote datos importantes como el tipo de trabajo que harás la paga y los horarios barra condiciones laborales en vez de eso prefieren venderte que su empresa se basa en la excelencia y que solo un pequeño porcentaje de personas pueden entrar pues ellos son la excepción a la regla son los elegidos para cambiar el mundo con la visión que tienen marcándote valores muy importantes para ellos como lo son trabaja y produce más de lo que te pedimos por tu propia cuenta si no quiero ser muy y obvio pero suena terrible abuso laboral pero no pienso meterme más aquí porque se supone que este video se trataba más de jueguitos realmente al final del día no hay mucho más que hablar de este tema porque los argumentos en contra son bastante pobres y equiparables a otro tipo de pensamientos muy fuera de lugar como la satanización de los videojuegos y el anime o como la ya mencionada mentalidad de tiburón y es que para esta gente los videojuegos se resumen en fifa call of duty league of legends y fornite juegos que pueden gustar y no es algo malo pero que en su mayoría solo son una forma sana de perder el tiempo que si puede volverse un problema si tu no tienes el suficiente autocontrol y tampoco recibes ayuda de los demás así que la próxima este es el tipo que reacciona este no es el reaccionador que más piscitos tiene reaccionando reaccionando cosas este no es el que reacciona el reaccionador era este tipo ¿no? el de los memes ¿cómo se llamaba este tipo? xqc puede ser iqc no se como se llamaba era algo de eso ¿no? es un problema si tu no tienes el suficiente autocontrol pero el tipo jugaba con terrestre y tampoco recibes ayuda de los demás así que la próxima vez que estés jugando y de repente pienses xqc estoy perdiendo el tiempo solo respóndete a ti mismo con total sinceridad si estás disfrutando de un juego que te gusta solo para pasar el rato o de verdad estás aprendiendo algo de ellos entonces no te preocupes no dejes que te afeite el pensamiento de estos supuestos pensadores motivacionales pero si de lo contrario estás jugando solo por compromiso y no lo estás disfrutando entonces deberías preocuparte ¿por qué? estás aprendiendo algo como el Z ¿por qué estás aprendiendo algo como el Z que te gusta solo para pasar el rato o de verdad estás aprendiendo algo de ellos entonces no te preocupes no dejes que te afeite el pensamiento de estos supuestos pensadores motivacionales pero si de lo contrario pero el LOL lo están demonizando ¿por qué me demonizas el LOL? ¿por qué me demonizas el LOL? ¿por qué al LOL? pero si el LOL es vida es amor y es 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 eh eh bondad el LOL es lo más bonito de la faz de la tierra ¿por qué me demonizas el LOL si el LOL es lindo lobo? Cornelio ¿qué vas a hacer? ¿vas a tirarte de nuevo arriba de la gama? ¿vas a tirarme las pulgas y me cago en tu madre? y ahí arriba de la ropa recién lavada me no, arráscate también oye no te arrasques no te arrasques no te arrasques arráscate en el piso el LOL es para perdedores está loco el LOL está hecho como diría para la excelencia al contrario estás jugando solo por compromiso y no lo estás disfrutando entonces deberías preocuparte dejarlo y pedir ayuda de ser necesario de lo contrario terminarás como estos tipos que se enorgullecen mucho de su crecimiento personal el cual el LOL es vida onda entren al LOL el LOL te va a dar más beneficios que el gimnasio y la biblioteca no voy a negar pero dejar de lado el Call of Duty solo hasta darte cuenta que por el excesivo tiempo que le dabas reprobaste todas tus materias o dejar los videojuegos solo hasta que te diste cuenta que estabas en media madrugada talando madera en el ar completamente solo porque destruyeron tu antigua base que te tomó jugar 16 horas al día por una semana completamente seguida pues lamento ser yo el que se los diga pero eso solo demuestra que el problema no eran los videojuegos el problema eran ustedes y como ejemplo me pondré a mí mismo pues por más que los videojuegos hayan sido el centro de pre... ¡Qué rico! El pobre es pobre porque quiere fácilmente pueden sacar una hipoteca e invertir en pambicoins y ser millonarios si llega a caer el precio pues holdeen du cara con ojos en blanco si uno mi cerdo capitalista pandro cerdo, 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 cerdo cerdo, cerdo, cerdo completamente o sea el pobre es pobre porque quiere siempre pudieron haber invertido en pambicoins y hacerse millonarios pero no le creyeron a Dala destruyeron un hombre que tenía un sueño prácticamente toda mi vida hasta ahora y en algún momento esa exposición continua me hizo mucho daño pero también aprendí mucho de ello y todo eso te lo cuento en este video de aquí así que yo te recomendaría que le eches un vistazo el día en que Hall of Night destruyó mi salud me llama la atención el video que le eches un vistazo a la atención que le eches un vistazo a la atención que le eches un vistazo a la atención que le eches un vistazo a la atención